Hasta que no se destituya al director del hospital Rosales, miembros del sindicato de médicos seguirán en paro de labores, detalló el secretario general Alcides Gómez. Que se vaya del hospital, así es así. Hasta que se vaya continúa esto. O que la asamblea diga, miren hasta aquí llegamos, o él se va. No hay aquí opción, la asamblea es la que nos da la línea a nosotros, nos da la orden y la asamblea dice, miren paramos, vamos a parar. Pero la otra cosa es que se vaya. Uno se pregunta, ¿cómo es que un hospital que está a 200 metros de la sede central del Ministerio de Salud, el Ministerio de Salud desconoce cuál es el trabajo que se hace aquí, cuál es la relación laboral que tenemos? Ante esto, pacientes de consulta externa y cirugía protestaron. La respuesta es que no están los médicos y uno tiene culpa de los problemas de ellos, es que la van a operar porque tiene cáncer, quizás como cinco meses de estar viniendo. Y no, no, no han tenido resultado. Un brazo de aquí, y otro aquí en el corazón. Tengo 13 puntadas, más o menos, pero durante no me operan y aquí no puedo, no puedo, tengo un movimiento en el brazo para levantarlo y para arriba. Algunos le han programado la cita hasta el próximo año, como es el caso de don Jesús, que viajó desde Aguilares y no sabía del problema del hospital. Atención aquí, además, no hay personal y todo eso es increíble la tardanza, imagínense la cita, me la han dejado para seis meses, pero en la realidad, pero en la práctica es un año de nefrología. Los médicos informaron que solo atenderán emergencias, pacientes con cáncer y patologías graves. Es el compromiso de todos los médicos que cualquier cita retrasada inmediatamente va a ser programada. Si por ejemplo, este día nos dicen el doctor Ventura, no sé, ya se va, mañana se programan todo y se dice por vía de comunicación, esto está normal. Si el jueves nos dicen el doctor se va, el viernes está todo normal. Entre ayer y hoy, más de mil consultas han sido suspendidas, según informaron miembros del Sindicato de Médicos del Hospital Rosales. Con imágenes de Emerson Amaya, Jessica Rosales, Noticias Cuatro Visión.